¿Por qué no se puede tener la sanitización completa? La lucha libre está sudando, estás transmitiendo el aire, estás transmitiendo saliva, a tu contrario, en el ring sudas, dejas el sudor ahí en el ring, dicen que a puerta cerrada sin gente, pero pues obviamente una función de lucha libre sin gente, no le veo chiste, no le veo caso, muchos de mis compañeros se mueren por luchar, mejor váyanse a un gimnasio, mejor entrenen, ¿por qué? Porque es alto riesgo el estar en una función a puerta cerrada, vuelvo a repetir que es un deporte de contacto y estar en contacto directo con mis compañeros, puede ser que haya una infección, no sabemos si son positivos, asintomáticos o no, dicen que les hacen estudios, les hacen exámenes, pues no creo porque el examen y el estudio es un poco caro y las empresas son las que realicen este tipo de funciones, no creo que se arriesguen a hacer un estudio de este tipo, nada más para brindar un espectáculo a puerta cerrada. Amigos, déjenme decirles que el poseer y el tener esta máscara en mi persona significa un orgullo y una gran responsabilidad, ¿por qué? Porque Huracán Ramírez como personaje es una leyenda, yo tengo específicamente 17 años y medio junto con mi hijo interpretando al personaje de Huracán Ramírez, 35 años como luchador, vuelvo a repetirles y ha sido un orgullo para mí, una satisfacción y lo mejor que me ha pasado en mi vida, mis redes sociales por si gustan conseguir alguna máscara, algún souvenir de Huracán, tenemos cubrebocas, tenemos máscaras, tenemos todo tipo de souvenirs que ustedes quieran, llaveros, tazas, termos, playeras, lo que ustedes quieran, búsquenme por inbox, mi página de Facebook es Huracán Ramírez, esa es una, la otra es H. Ram Ramírez y en Instagram me buscan como Huracán Ramírez Original. Ok.